Ok, ahora voy a hablar algo muy importante sobre lo que son los símbolos. Cuando yo creo un objeto de los colores o las dimensiones que yo desee y lo convierto en un símbolo, acuérdense que para convertirlo en un símbolo era la tecla F8, tengo que ponerle un nombre, algo que me ayude a identificar. Tengo que escoger que es un símbolo gráfico y tengo que escoger el punto de pivote. Con esto, este objeto ya es un símbolo, ¿cómo sé que es un símbolo? Si yo me voy a la parte de librería, aquí voy a encontrar que existe mi símbolo. ¿Cuál es la ventaja de los símbolos? Que yo estos símbolos yo los puedo replicar, tantas veces como sea, y es en cierta forma equivalente a lo que es en 3D Max una copia o más bien un clonado como si fuera una instancia. Como cada uno es instancia del otro, quiere decir que si yo modifico uno, se modifican todos los demás. y cómo puedo modificar a uno de ellos independientemente. A cada uno de ellos, si yo le doy un doble clic, se van a dar cuenta que sucede esto. Para empezar, es algo muy similar a lo que sucede en Illustrator, de cuando yo tengo grupos dentro de grupos y yo puedo entrar a los grupos y modificar el grupo y después salir. Es exactamente lo mismo. La diferencia existe es que yo no puedo ver en mis capas, porque las capas son del timeline. Yo no tengo unas capas aquí o un panel de capas donde yo pueda ver dónde estoy, pero para eso tengo esta parte de acá. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo una escena, que es la escena en la que estoy trabajando y círculo, que es el símbolo dentro del cual estoy yo. Entonces, este círculo representa este símbolo de acá, de tal manera que si yo hago un cambio en este círculo, en sus propiedades, en su color, etc. Al momento de cambiarlo en uno, va a cambiar en todos los demás y en el momento en que yo regrese a la escena, todos los objetos van a estar actualizados. La otra forma de cambiar un círculo, o de cambiar, perdón, un símbolo, es directamente en la librería. Si yo le doy doble clic a este símbolo que yo tengo en mi librería, accedo directamente a la edición del círculo, pero aislado de la escena en la cual yo lo tengo colocado. Lo voy a poder modificar también, pero obviamente no voy a tener la referencia del espacio de trabajo en el cual yo estoy trabajando. Cuando yo regrese de editar mi círculo a mi escena, es cuando finalmente voy a ver los resultados de ese cambio. Esto es bien importante, sobre todo cuando tengamos símbolos dentro de símbolos, que vamos a utilizarlos para crear unidades de animación, porque dentro de los símbolos yo voy a tener timelines específicos, pero eso lo vamos a ver en una siguiente sesión. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.